Todavía está allí, mi habitación. Está vacía. La cama está ahí. ¿Qué haces? Hay mantas, pero sábanas no. Voy a buscar sábanas. He oído ronquidos, de veras. Creo que todavía están todos, todos roncando allí arriba. ¿Tienes frío? No. Puedo traerte algo de beber si te apetece. No, no me apetece nada. ¿Qué te parece este cuarto? Grande, ¿verdad? Es una casa grande. Y este cuarto está muy bien, ¿no te parece? En realidad, antes aquí había una pared con una puerta. La tiramos hace años para hacer un recibidor algo más grande. Como verás, no afectó la estructura. Mamá ya había muerto.